¡Talewa! 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 ¡Hula, Ana, Egan! ¡Talewa! 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 ¡El huiré! ¡Talewa! 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 ¡Andrea! 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 ¡Part of my team who made this possible for me to be among you! ¡Mr. India Kushua! ¡Andrea! ¡He is Mr. India! ¡Andrea! 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 ¡Poja Kumar! ¡Woo! ¡Mamá! ¡Hey! ¡You know Andrea! ¡Yes! ¡Andrea! 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 ¡Athuntibari Saab! ¡Athuntibari Saab! ¡Athuntibari Dialogue! ¡Namaste! ¡Namaste! A lady and a fantastic dress. ¡Woo! ¡Woo! ¡Cheekupakaraili! He is the costume designer for his film. The editor is sitting there with my cinematographer, totally engrossed in the fulgum, probably swayed by their claws. I couldn't find them, so... Aquí estamos. Después de muchos hordes, estamos aquí. Voy a mostrarles la versión de la hindi. Quiero que esto suceda también en India. Pero no, 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 no. ¡Es bueno! Bueno, aquí hay un hombre que ha estado en diferentes situaciones antes en el mismo país. Pero yo soy de Shekhar Kabul. No entiendo por qué está en la mente. Ten años más y más. No, no, no. No, no, no. Es un hombre que lamentaba. Un hombre que me vivía diciendo que un hombre pereza. Preeze al pensar en un hombre que me confía en un hombre. Pero yo vi que era un hombre que creía en un hombre. Era un cambio de auto.